La Puedo consultar por teléfono ¿Es usted colega? ¿Es usted doctor? Sí, sí, así es ¿Qué tal es el doctor? Sí, por favor Mucho gusto en saludar como colega Diga, aquí mire ¿Tiene usted consultorio? ¿O es médico del Seguro Social? No, no, tengo mi consultorio, es usted Cuando empecé mi carrera a trabajar en el Seguro Social A propósito, ¿sabe usted cuál es la diferencia que hay en un hospital? ¿La diferencia en un hospital del Seguro Social y en una pulquería? ¿La diferencia del Seguro Social y en una pulquería? No, no, no sé qué diferencia hay Es muy fácil En un hospital hay pobres enfermos Y en la pulquería hay ricos curados Oye, ¿cómo digo adiós? En el hospital hay pobres enfermos Es buen chiste, ¿verdad colega? Sí, es ingenioso, es ingenioso Pero, hablamos de lo nuestro que es de la medicina ¿Cómo le va usted a su consultorio? Muy bien, muy bien, no me puedo quejar Tengo bastantes clientes y... Yo en cambio la semana pasada perdí tres pacientes No me diga ¿Se murieron? No, se aliviaron Perdí tres pacientes No se murieron, se aliviaron por todos los pacientes Qué chiste tan fino, ¿verdad colega? Sí, bastante bueno Oiga, ¿y a usted se le ha muerto algún paciente? Bueno, desgraciadamente varios de mis pacientes han muerto, sí Y cuando se mueren me pongo muy preocupado ¿Ah, sí? ¿A usted se le ha muerto algún paciente? Sí ¿Y a usted? A mí sí, también Sí Oiga, ¿y cuando se le mueren, cómo se le pone, cómo se pone usted? Me pongo de luto para ir al Benloiro Oiga, ¿cómo digo Dios? Yo que cuando se mueren un paciente me pongo de luto para ir al Benloiro ¿Por qué el sirviento le da? Es que la muerte es un asunto muy serio, desgraciadamente En nuestra carrera se ven muchos muertos ¿Sabe usted cuál es la carrera en la que se ven más muertos? No, no lo sé ¿En las 24 horas del Le Mans? Oiga, ¿cómo digo Dios? Que la carrera se ven más muertos en las 24 horas del Le Mans Qué colega tan simpático Oiga, ¿qué cree que me pasó el otro día? Me pongo un paciente Yo le pregunté ¿Cuáles son los víctimas de su enfermedad? Mi paciente me dijo Me trae una cosa muy curiosa, fíjese usted Soy fuerte como un elefante Como como un lobo hombre Tengo agilidad de pantera Vista de lince Pero llevo una semana con dolor de caballo ¿Sabes lo que yo hice, colega? ¿No qué hizo? Lo mandé con un veterinario El veterinario es el único doctor Del que no se quejan sus pacientes Es bueno la definición, ¿verdad? Sí, muy bueno ¿Ya sabes cuál es el juego de un doctor? No El juego de un doctor es Tener que matar el tiempo por parte de clientes Es muy bueno este colmo Pero este es mejor ¿Cuál es el colmo de un torero? ¿El colmo de un torero? Sí ¿Cuál es? El colmo de un torero Es estar casado con una Verónica Y tener un hijo natural Y otro de pecho Oye, ¿cómo digo adiós yo? Que el colmo de un torero Es estar casado con una Verónica Y tener un hijo natural Y otro de pecho Cinco millones ¡Abromónito! 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 ¡Abromónito, torero! ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un toro? ¿De un toro? Sí El esposo de la vaca O sea, el toro Pues la verdad No sé cuál es el colmo de un toro Pero voy a decir, colega El colmo de un toro Es que su esposa Le ponga los cuernos Con el lechero Es muy bueno, ¿verdad? Bueno, colega ¿Qué traes? Bueno, usted no me ha dicho A qué ha venido A qué demos visita Es verdad Gracias, colega Vine a verlo Porque me siento muy mal Me duele la cabeza Y el estómago Quiero que me resete algo Para curar ¿Qué? ¿Usted que yo lo cure? Sí ¿Y por qué no se cura usted? ¿Usted también es doctor? ¡Ay! ¡Ay! Sí, pero yo toro muy caro ¡Ay! 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 ¡Ay!